Les tenemos una de esas historias que reflejan las buenas obras que merecen ser contadas. Joana, elegimos creer en la hermana Valeriana. Así es, Andrea, y es llamada un ángel en la tierra. Miren, estuve en su fundación y recibe y cuida a niños en condición de discapacidad, abandonados por sus propios padres. Es española, pero se siente más colombiana que cualquiera de nosotros. Aquí en el barrio Buenos Aires, en la localidad de San Cristóbal Sur, en Bogotá, hay miles y miles de historias de gente maravillosa. Una de ellas, la hermana Valeriana. Su labor toma vida detrás de esta sencilla fachada. Y aunque es fácil de explicar lo que hace, ella confiesa que es bien difícil de ejecutar. Protege a niños en condición de discapacidad. La llaman el ángel terrenal. Sin embargo, dice que solo se ha dedicado a hacerle caso a su jefe directo, al gerente. ¿Usted es la que está al frente y a la cabeza de este sitio? No. ¿Cómo así? Hay un gerente. Ah, bueno, hay un gerente. ¿Quiere conocerlo? Sí, claro. Nuestro gerente es este. Ah, el mejor gerente. Sin este, nada se puede hacer. Y como tiene línea directa con él, sabe cuál es su misión aquí. Y todos los días, desde arriba, le envía un mensaje. Poner su mirada sobre esos niños que para otros son invisibles. Este centro es un centro de reciclaje humano porque aquí llega todo lo que vota, todo lo que nadie quiere. Pero aquí se le da el valor que todo ser humano puede tener. Hay padres que dejan abandonados a sus hijos y ustedes aquí los reciben. Aquí los reciben. Pero no solo los recibe, también los alimenta, les entrega su vida, su corazón y hasta su apellido. Fue hace 32 años cuando encontró a una bebé de cinco meses abandonada por sus padres. Ella es Valeriana, Nancy Valeriana. A ella la rechazaron dos veces porque la mamá la dio en adopción y después la familia que la iba a adoptar, al enterarse que era ciega, dijo no. Entonces ahí son dos veces que fue rechazada. Y Valeriana se convirtió en parte de su familia y de paso en la piedra fundamental sobre la que se edificó el hogar Luz y Vida. Yo le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de conocerla y gracias, gracias, gracias. La religiosa también es la mamá de otros 200 niños. Sí, sus niños, como les dice ella, aunque algunos ya llegaron a la adolescencia o a la adultez. Estoy feliz ayudando a estos niños porque para mí estos niños son ángeles, son tesoro que Dios me regala. Cada vez que llega un niño lo abrazo y le digo, gracias, señor, porque me diste otro más. En este hogar, el amor es un mandato que alimenta la labor de médicos, enfermeras y otros profesionales que dedican sus horas a cuidarlos. Esta fundación empezó en un pequeño espacio. Conforme me iban llegando los niños, pues yo necesitaba más espacio porque construía. Y me regalaban lotes, me regalaban una casa al lado y me regalaban otro lote. Hoy es un gran proyecto que creció gracias a la insistencia de esta mujer, que después de oírla, es difícil decirle que no. Los ladrillos que hay pegados en todas las paredes, la ladrillera Yomasa, esa es una maravilla. Le digo, necesito tantos ladrillos, me los manda. Y uno a uno se han ido sumando, desde empresarios, vecinos y hasta artistas que regalan su talento a cambio de una sonrisa, como Inés Gaviria, a quien nos encontramos justo en esta grabación. Pero la caridad es inferior a las necesidades. Cuando no hay para pagar los acompañamientos a los hospitales, cuando no hay pañales, cuando no alcanza, yo me angustio. Pero ahí está mi Dios, mi gerente. Cuando sale el sol bien tempranito, cuando apenas abro mis ojitos. A la madre Valeriana no le queda grande nada y se le metió en la cabeza hacer una clínica para atender a todos estos pequeños. Y así va. Eso sí, necesita un gran empujón. Por ahora, su labor se centra en estos niños que se ganaron un ángel terrenal, obstinado y terco, que cada noche le repite a su gerente que no se piensa rendir. Muchas veces, por tantas dificultades, uno piensa, ya no más, ya no hago, ya no cierro la casa y listo. Pero los miro a ellos y digo, no señor, tú me los regalaste y voy a luchar por ellos mientras tenga un ojito que pueda abrir. Voy a seguir luchando con ellos.